El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite 30 controversias constitucionales contra las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas consideradas como la primera etapa del Plan B de la reforma electoral. Afirmó Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo, que el robo de cable en el metro se ha reducido 70%. Indicó que en febrero fueron robados 689 metros de cable contra los 2.240 metros hurtados en diciembre. Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio del entonces candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio, en 1994, obtuvo un amparo ante la omisión de la Fiscalía General de la República para investigar presuntos casos de tortura. Murió a los 85 años el historiador mexicano Enrique Florescano. Su fallecimiento lo dio a conocer Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arque Florescano estuvo adscrito por más de cinco décadas. Arqueólogos en Egipto descubrieron una esfinge de piedra caliza cuyo rostro aparece sonriente y que podría representar a un emperador romano. La estatua fue encontrada cerca del templo de Dendera, situada a unos 500 kilómetros al sur del Cairo.